Ezequiel Mancera, regidor del ayuntamiento. Señor, ¿qué ha pasado con COPLADE? En la sesión de ayuntamiento ya se aprobaron los integrantes del COPLADE. Por parte de la Comisión de Gobierno y Reglamentos se integraron ocho comisiones, las cuales están integradas por la sociedad organizada a través de empresarios, escuelas, algunos organismos y colegios de profesionistas. Las otras dos comisiones que están integradas a la manejo de desarrollo social, la urbana y la rural, esas están integradas, la urbana, por los presidentes de colonos, la rural, por los diferentes comisariados de las comunidades. De las comunidades. ¿Cuánta gente participa en estas comisiones? En cada una de las comisiones el reglamento nos marca 20 participantes por comisión. Entonces, son 200 integrantes de la ciudadanía que están inmersos en estas comisiones, más los diferentes regidores y síndicos, los cuales también, en base a donde querían participar, se integraron. Lo que nos marca el reglamento de la integración de los regidores síndicos es que sean por lo menos dos en cada una de las comisiones. Hay en algunas que se fueron, querían participar tres regidores y con gusto se dio la participación. Todos están integrados en las comisiones. Señor, y siempre hablamos de COPLADE, pero ¿qué realmente COPLADE? ¿Qué es lo que hacen esta gente que va a participar? La participación ciudadana es, en base a una de las comisiones, aportar las ideas para que de esto surja una orientación al municipio y sean a través de esas aportaciones cómo se desarrolla el trabajo municipal.